¡Lucha Madre! ¡Qué linda está la mañana en esta verde fradera! ¡Qué linda está la mañana en esta verde pradera! ¡Cuánta belleza se encierra en esta extensa sabana! No te embriagan los honores que el verde campo despide No te embriagan los honores que el verde campo despide Ni sientes que la tierra vive el aroma de las flores ¡Camina y ven! 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 Dime, amado, no es verdad que en esta bendita tierra Dime, amado, no es verdad que en esta bendita tierra Todo es bello y en la sierra se respira libertad ¡Camina y ven! 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 Música Yo a negarlo me resisto y puedo decirlo airosa Yo a negarlo me resisto y puedo decirlo airosa Que es la tierra más hermosa y ojos humanos han visto Música Música Yo a negarlo me resisto y puedo decirlo airosa